Al grupo Pasión por la Danza, quien trae un bambuco olepingo, de la instructora Wendy Vanguera. Se levantan los paisanos, con el canto de los noches y una buena santiguada. Azorjo y capes herreros se aprestan para empezar, el ordeño, la baqueada, tierra hermosa sin igual. Desayunamos con caldo, arepa y maíz pelao, un taliamos carne oleada, con ají con yuca sada y un cuarabo bien trancao. Olepingo, olepingo, olemano, olemano, impuró santandereano, a igualista que ole a Santander, qué berraquera. Olepingo, olemano, olemano, impuró santandereano, a igualista que ole a Santander, qué berraquera. Atizándole a San Cocho el paseo es de quebrada El ritual es prepararlo con gallina zarabeada Suenan tifles, flotan, coplan los cantos tradicionales Con olor a pueblo viejo, tan bonitos, tan añejos Los que no se comorales Aquí endustamos la vida con bocadillo veleño Con dulce grafio y arroz los sabores de mi pueblo Las deliciosas melcochas de nomitas de naranjo Pensamos que hizo ese cabrito Órale mucho lo bueno, dígame de Santander Olepingo, olepingo, olemano, olemano y puro santandereano Ay cualita que oleera Santander, que perraquera Olepingo, olepingo, olemano, olemano y puro santandereano Ay cualita que oleera Santander, que perraquera Llega la hormiga culona con esas lluvias de abril El sentimiento alborosa nos pone a querer a mil A torpillino y guabina mis saizas me dieron crianza Como no voy a extrañar las bellezas de mi tierra Santander, nada es igual Olepingo, olepingo, olemano, olemano y puro santandereano Ay cualita que oleera Santander, que perraquera Olepingo, olemano, seguro santandereano Ay cualita que oleera Santander, que perraquera Que se escuche fuerte el aplauso para el grupo de danza Pasión por la danza con su instructora Wendy Vanguera